¡Atención! 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 Vamos a trabajar en la limpieza pública, tenemos el problema de la limpieza, los parques, ¿no? Y hemos ido también acompañando de los parques. Como he dicho que hemos tenido meses, vamos a preparar los pozos para tener agua propia, de tal manera que los parques puedan tener su agua y decir, claro, vamos a trabajar en la que es la inseguridad ciudadana. ¿Se promete reducirlo o sí? Sí, eso es lo que se prometió. ¿Se promete reducirlo? Seguir siendo aliados de la policía y de las operaciones. Luego, vamos a fortalecer el tema de las cumbres. ¿Y como alcalde de Trujillo, que son alcaldes ahora, va a insistir en que el ejército tenga que subir esta falla? Está en nuestra propuesta y ahora espero que como alcalde provincial me escuche. Lo que estamos pidiendo es algo que está normado. El decreto legislativo 1095, para que el ejército no tenga control. Que el ejército ayude al parque. Tenemos muchos distritos que sufren. Donde no hay la presencia policial, en el caso de Milagro, Espinarsa, Provencia de Mora, Ante Trujillo. Entonces, ahí es donde queremos que el ejército ayude. ¿En qué se va a caracterizar? Lo que hemos hecho va a ser progresa de puertas abiertas. Vamos a tener un parque. 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 Vamos a tener un parque.